Hoy recibimos la visita de los amigos de Wake Up, la verdad que fue de gran ayuda para nosotros, ellos vinieron a darnos una charla, compartir una refacción con nosotros y pues la pasamos bien, aprendimos un montón, oraron por nosotros, que es algo súper refrescante para nuestras vidas. Hoy venimos junto a mis amigos a servir a los bomberos voluntarios, poder servir a los bomberos voluntarios es poder servir a quienes sirven. Esta gente sacrifica sus horarios, su descanso, su confort, su familia por servirnos. El objetivo principal es poder compartir con ellos, darles las gracias por todo lo que ellos están dispuestos a hacer por nosotros. Son pocas las personas que toman el tiempo para venir a darnos las gracias y mucho más para venir a orar y bendecirnos a nosotros, que hacemos nuestro trabajo sin esperar nada a cambio. Ver personas que vengan acá, como decían allá, dejar el tiempo de su familia para dedicarse a alguien que no conoce, la verdad es el combustible que nosotros los bomberos necesitamos para poder seguir sirviendo. En estos 21 días de dar felicidad, quiero invitarte a que encuentres oportunidades para poder servir a otros. De repente no tienes todos los recursos que quisieras, pero no dejes que eso se convierta en una excusa para no servir a los demás. Estoy seguro que hay talentos, hay habilidades, hay servicio con el que puedes atender necesidades de otros. Así que aprovecha estos 21 días. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina